Increíbles señales de que alguien te extraña. Así es como sabes que alguien suspira por ti. ¿Qué puede haber mejor que captar la imaginación, el corazón y la mente de alguien? Esta toma hostil de todos los sentidos es lo que llamamos el estado de enamoramiento. Cada fibra de nuestro cuerpo es entonces consumida por el objeto de nuestro deseo e incluso por la noche, cuando deberíamos estar dormidos, estamos con él en espíritu. Así que puedes estar seguro de que la persona de tu sueño siente lo mismo por ti. Cuando te echa de menos, se enfrenta a toda una gama de emociones y estados de ánimo. Algunos de ellos son tan fuertes que encontrarán el camino hacia ti a través de senderos invisibles. En el podcast de hoy nos gustaría presentarte algunas señales espirituales de que alguien te echa mucho de menos. El anhelo implica una interacción bastante maravillosa. Su remitente sabe inconscientemente cómo transmitirnos una fantástica sensación de armonía y tranquilidad cuando pensamos en él. Esta persona te quiere mucho y quiere ser tu refugio y tu hogar. Número 2. Sus caminos se cruzan constantemente. Al universo le gusta demostrar su sentido del humor, pero también su omnipotencia, imponiéndonos literalmente la onda. Número 3. Los signos terrestres también hablan en este sentido. ¿Quién dice que los poderes superiores solo envían siempre ángeles u oráculos místicos al mundo para decirnos algo? A veces, una señal de tráfico que indica desvíos o un anuncio en un periódico pueden hacernos saber todo lo que hay que saber. Esté alerta y esté atento a las agrupaciones y a lo que llamamos coincidencia. Número 5. Las plumas blancas te allanan el camino. Uno de los medios de comunicación más populares del universo son las plumas blancas. El mundo espiritual cree que a menudo incluso proceden directamente de nuestro ángel de la guarda. Si encuentra a uno en su camino, le esperan buenas noticias. Tal vez incluso de alguien que te echa de menos. Número 6. La gente menciona su nombre. La mente subconsciente utiliza formas y medios asombrosos para ganar espacio en nuestra conciencia. Una de estas tácticas consiste en incluir los nombres de determinadas personas. Por algo se llama al nombre es el programa. Número 7. Los números angelicales te acompañan. Después de las místicas plumas blancas, los números angélicos como el 2200 o el 333 también son una forma celestial de dirigir nuestra atención en una dirección determinada. Al universo le gusta involucrarse en este tipo de juegos numéricos que se supone dirigen tu atención hacia personas o acontecimientos. Número 8. Tus pensamientos y sus intentos de ponerse en contacto contigo van de la mano. ¿Cuántas veces ocasionas que tu mente te llama? ¿Cuántas veces ocurre que pensamos en alguien y se pone en contacto con nosotros en ese mismo momento? Telepatía o poderes superiores. ¿Quién tiene algo que ver en esto? El centrarse mentalmente en una persona no es una vía de sentido único, sino que siempre desencadena una reacción contraria. ¿Quieres apoyarme? A continuación, haga clic rápidamente en suscribirse. Muchas gracias. Sigamos con el número 9. Se acumulan las coincidencias. El mundo espiritual no conoce la casualidad. Las cadenas de acontecimientos que se producen en racimos y que parecen no tener nada que ver entre si se denominan sincronicidades. Cuando estos toman el control en tu vida, a menudo hay un plan divino o universal detrás de ellos. Número 10. Puede sentir su cercanía aunque no esté presente. Echar de menos a alguien crea ondas altas en las frecuencias que enviamos. El amor y el desamor liberan poderosos campos de energía que deben resonar en alguna parte. A veces, este sentimiento de anhelo se manifiesta con tanta fuerza en la persona a la que va dirigido que ésta puede sentir la presencia del emisor. Número 11. Tus pensamientos giran constantemente en torno a él. Si una persona siempre consigue atraer tu atención, esta interacción suele ser mutua. Los pensamientos son como imanes, atraen a otros, así que si a menudo te encuentras deseando que alguien en concreto ronde tu percepción, probablemente esté pensando en ti. Número 12. De repente se te pone la piel de gallina. La piel de gallina es una de las últimas señales de la bolsa de trucos de los poderes superiores. Junto con el hipo y los pitidos en los oídos, nos dicen con seguridad que no podemos quitarnos a alguien de la cabeza. Si alguien nos echa de menos, los finos pelos de nuestro brazo se erizan como pequeñas antenas cósmicas. Número 13. Tu intuición te lo hace saber. Existe un intérprete universal que puede traducirnos simultáneamente los mensajes y las indirectas amistosas de las potencias superiores. Hablamos, por supuesto, de nuestra intuición. Si la escuchamos con regularidad, con el tiempo la entenderemos cada vez mejor. Número 14. ¿Qué dicen las estrellas? ¿Le gustan los horóscopos, la adivinación o descifrar oráculos? También te dirán si alguien siente algo por ti. Número 15. A veces te invade una profunda tristeza. Los sentimientos pueden actuar como un espejo. La añoranza en tristeza y la persona que falta siente esta privación con la misma intensidad que el emisor de este sentimiento. Número 16. Sueña significativa e intensamente con él. Presta atención a las imágenes de tus sueños si sospechas que alguien quiere algo más de ti que ser tu amigo. Los grandes sentimientos suelen dar el salto al mundo de los sueños cuando uno se sienta en un lugar diferente. También suelen dar el salto al mundo de los sueños cuando no consiguen afianzarse en el real. Nuestra conclusión de hoy. ¿Te echa de menos? ¿Y ahora qué? Es una sensación agradable que te echen de menos. A alguien le gustamos si nos quiere a su lado o al menos más cerca de su vida. Si este anhelo es mutuo, el siguiente paso está claro. Déjate llevar por tus sentimientos y reconocela. Sin duda, requiere valor y representa el último salto de fe en el amor. Pero las conjeturas y especulaciones no le llevarán a ninguna parte. Es mejor conocer la verdad que soñar la mentira. Si te ha gustado el podcast de hoy, danos un pulgar hacia arriba. Para no perderte ningún nuevo video, únete a nuestra familia y suscríbete al canal. Esto es todo por hoy. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.